Este próximo lunes, día 31 de octubre, Canal COVID Televisión estrenará la tercera temporada del espacio de divulgación histórica Bocados del Pasado. Y siendo la fecha que es, lo mejor es arrancar este nuevo curso desde el cementerio municipal, donde de la mano de los historiadores locales Manuel Bermúdez y Juan Antonio Marmolejo, nos vamos a aproximar al periodo histórico conocido como Higienismo y que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Un periodo en el que se acometieron una serie de reformas y de cambios a fin de evitar la propagación de enfermedades en los pueblos y villas de todo el país. Entre ellos, COIN. Se empieza una nueva temporada de Bocados del pasado, ya es la tercera. Nos sentimos muy felices porque nos llegan sensaciones de los espectadores, de la gente, muy positivas. El programa está gustando y es un programa impulsado directamente por Dori, que fue deseo suyo que se rescatará, que rescatáramos a través de este programa, episodios de la historia de COIN, que muchas veces la memoria es frágil y hace que pasen las décadas, pasen los siglos y ni siquiera la tradición oral mantenga ese discurso, esa memoria colectiva. En esta nueva temporada, Bocados del pasado va a contar además con prestigiosos invitados que han sido reconocidos por sus trabajos de investigación recientemente. Así es el caso del profesor e historiador de la Orinia Grande, Salvador Pérez, o del historiador local, Manuel Bermúdez. Estamos muy felices porque apostamos por una serie de personas que este año precisamente, paralelamente a lo que es nuestra trayectoria dentro de Bocados del pasado, han sido reconocidos por sus trabajos de investigación. En el caso de Salvador Pérez, un trabajo de investigación que ha sido premiado por la UMA, la Universidad de Málaga, y en el caso de Manolo Bermúdez, un premio también de investigación premiado por la Fundación Julián Sesmeros de la Torre. Precisamente de este premio, Julián Sesmeros de investigación histórica, hablamos con su autor. Manuel Bermúdez nos descubre cómo su último trabajo contiene aspectos poco conocidos de la visita de uno de los funcionarios más influyentes del Estado a finales del siglo XVIII, Francisco de Zamora, que estuvo en la provincia de Málaga recorriendo diferentes localidades, entre ellas COIN. El trabajo ha sido una investigación histórica a propósito de un personaje que escribe una serie de diarios cuando pasa por una cantidad de localidades malagueñas, son una treintena de localidades, y también pasa por COIN. Entonces, de alguna manera, lo que se ha hecho ha sido el trabajo ha constatado de dos partes, una que era biografiar al personaje que de alguna manera no se había acometido quizá de manera tan extensa con anterioridad, y por otro lado, analizar, transcribir y sintetizar la información que está contenida en esos diarios, que están manuscritos y que refleja informaciones que redundan en lo que es la provincia de Málaga, en toda la provincia de Málaga, en finales de 1796 hasta 1798. El premio, al margen de lo que es el reconocimiento por parte del jurado, pues tiene una dotación económica mínima y después hay el compromiso de publicación de ese trabajo en próximas fechas. Así que esperemos que sean pronto y que podamos contar con una nueva publicación sobre la provincia de Málaga de historia. Una investigación que aporta luz sobre una figura clave en nuestro país en unos años convulsos con el movimiento de la ilustración recorriendo toda Europa y con el tránsito del antiguo al nuevo régimen. Ha habido autores que han tratado tangencialmente a este personaje, sin embargo, sólo había una biografía, un acercamiento, mejor dicho, a la biografía de este personaje, pero muy antigua, del año 73. Entonces, gracias a que se ha descubierto información depositada en varios archivos estatales, pues ha podido compendiar de alguna manera y rellenar o completar ese puzzle de esa biografía. Y por el otro lado, quizás lo que es más sorprendente para lo que es el jurado es que, de alguna manera, redundando o hablando este señor en sus diarios sobre la provincia de Málaga, esa documentación estaba absolutamente inédita y nadie la había tocado en Málaga, excepto dos menciones sin entrar en lo que es el asunto de la información contenida en esos documentos. Con este programa, desde Canal Coín Televisión, se renueva la apuesta por la historia de una manera didáctica, sin renunciar, por supuesto, al entretenimiento, porque, como nos comenta el director del programa, la mejor forma de querer algo es conocerlo. La historia de Coín es muy desconocida para el Coíno en general y yo he de reconocer que el primero que se viene sorprendiendo de un número sin fin de anécdotas interesantes y curiosas soy yo, ¿no? Entonces, como decía al principio de este proyecto José Antonio Urbano Pérez, decía que las cosas que se quieren son las cosas que se conocen y para amar Coín es necesario conocer la historia de Coín. Para completar esta información especial en torno al Día de Todos los Santos, el martes 1 de noviembre, a partir de las 9 y media de la noche, podremos ver la reposición del espacio Lomas de Coín, en la que el historiador local, Francisco Marmolejo, realiza una visita guiada por el Cementerio Municipal de San Fernando, que en estas fechas es uno de los lugares más transitados de nuestra localidad.